En sesión de corporación se retomó este viernes la discusión del nuevo plan de arbitrios, instrumento que aún no presenta avances para su aprobación según regidores municipales. ¿No van a hacer alguna explicación del plan de arbitrios? Lastimosamente, hay que decirlo, nosotros recibimos este plan de arbitrios hasta el día de ayer, aproximadamente a las 6 de la tarde. Difícilmente nosotros tuvimos tiempo para analizarlo, para poderlo ver, para comparar con el anterior y comparar y verificar las recomendaciones que hizo la Cámara de Comercio. Entonces, ahora se nos ha presentado y se va a discutir y pues la situación está un poco difícil porque siempre se sigue haciendo los mismos vicios que se dan, que se presentan los paquetes en el momento para ver si se aprueban y yo creo que esto tenía que cambiar, teníamos que haber recibido este plan de arbitrios hace 10 días si se pensaba discutir el día de hoy, pero lastimosamente lo entregaron ayer a las 6 de la tarde y ahora nos van a hacer la presentación y esto va a tomar tiempo, suponemos nosotros o sencillamente se va a tomar la decisión de que como no hay tiempo, pues hay que continuar con el mismo plan de arbitrios para el próximo año. Y aquí nos pueden decir, no es que la Cámara de Comercio y la sociedad civil pues se sugirieron esto, pero lo correcto era recibirlo hace 10 días sentarnos con la Cámara de Comercio y la sociedad civil a ver si realmente era de acuerdo a lo que ellos habían sugerido. Para miembros de la Comisión de Transparencia se debe de profundizar el proceso de socialización a fin de empoderar a la población sobre las reglas claras de las nuevas estipulaciones. Bajo presión, digamos la Corporación Municipal con el señor alcalde tomaron a bien que se formara una comisión en donde estamos involucrados nosotros y provocamos que se hicieran aproximadamente 3 jornadas de socialización en la Cámara de Comercio eso yo creo que ha ayudado, pero aún así con el resto de la población estamos hablando con la sociedad civil aquí en el centro, donde estén las ONG, los patronatos no se ha realizado y eso causa cierto malestar al interior de algunos regidores y por lo tanto no deciden acompañar. Ante el panorama, funcionarios municipales tienen el reto de evacuar todos los pros y contras posibles para llegar a un acuerdo que oficialice las nuevas medidas a implementar. Pues hoy 30 de noviembre tiene que ser aprobado, pero por fuerza mayor se puede extender hasta lo que es diciembre pero al final habría que ver realmente si vale la pena o no o se queda así como está, habría que analizarlo y vamos a ver a la hora de la presentación a ver qué información tenemos porque a lo que nosotros nos presentan es un libro como así así entonces difícilmente lo vamos a leer de un día para otro y analizarlo porque no es tanto leerlo, uno lo puede leer pero analizarlo, compararlo, estudiarlo no solamente socializarlo, verificarlo toda esta información tiene que, nosotros tenemos que tener el tiempo suficiente en un tema tan importante y fundamental para la ciudad de La Ceiba. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Ronald Hernández